Muy buenas, el otro día presentamos la Daminex, esta pluma alemana, que la verdad que nos ha gustado mucho, sabéis que salvo la argolla esta que tiene aquí incorporada, que la verdad que estoy pensando incluso, no sé si hacerlo, si quitarla y limarlo, al final la pluma, pues bueno, como es mía y seguramente no la venda, pues casi casi estoy pensando en quitarla. Lo que he llegado a pensar, porque por lo demás la pluma me encanta, escribe de maravilla, fijaros, tanto es así que la estoy probando en muchos papeles y la verdad que en muchos de ellos el plumín este que lleva, el plumín A, que es el anfange, el plumín de principiante, bueno, pues es que es una delicia, pero en determinados papeles pues echa mucha tinta, ¿no? Entonces estoy escribiendo con la parte de atrás, estoy haciendo una escritura invertida en muchos de ellos y fijaros que estando pulido por Daminex, estando pulido el plumín para escribir en una posición normal, claro, en una posición invertida no lo está. Entonces os cuento lo que se me ha ocurrido y bueno, y que lo quiero hacer en el vídeo para ver un poco si funciona, ¿no? Fijaros, siempre que vayamos a hacer algo con un plumín tenemos que tener un tipo de lente de estas, estas lupas de joyeros, estas lupas de aumentos, entre 15 o 30 aumentos, bueno, pues para mirar exactamente que el plumín esté bien alineado y no hacer un pulido sobre un pulín, perdón, sobre un plumín que está, bueno, pues que tiene los dos gavilanes, uno para arriba y otro para abajo, o que están demasiado separados o demasiado juntos, o sea, tenemos que comprobar primero que el plumín está bien y una vez que está bien, pues ahí ya podemos empezar a, entre comillas, a afinarlo. En este caso yo ya he verificado con este, con esta lupa de relojero, de joyero, que está perfectamente alineado pero claro, estando perfectamente alineado para escribir en una posición normal, pues en la escritura inversa, pues no lo está, o sea, está alineado también, perdonad, pero tiene pues como una, roza un poquito, ¿no? Entonces no me resulta cómodo y he dicho, bueno, pues voy a encargar unas láminas de estas, de milar, de pulido, lo llaman Lapping Film, bueno, esto casi siempre se compra por internet, Lapping Film, no sé si en España lo habrá, pero desde luego yo las he comprado por internet. Entonces he estado viendo que en micromes lo máximo que da son 12.000, ¿no? El 12.000 sería el grado máximo de afinado o de pulido, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya tenemos que empezar a utilizar este tipo de películas, ellos lo llaman Lapping, que sería como lamido, sería como lamer un poco, ¿no? Las películas estas, yo las que tengo son la de 3 Micrones, que esta es un poquito más áspera que el Micromes 12.000 y ya la azul, que sería un poco más fina todavía que el Micromes 12.000 y la blanca que sería la más fina de todas. Fijaros que estos papeles tienen como un lado mate y un lado brillante. El lado brillante, lógicamente, no hay que utilizarlo, hay que utilizar el mate. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a ver cómo escribe al revés. Entonces, total, si nos cargamos un poco el plumín por el lado que no solemos escribir, tampoco pasa nada. Entonces entiendo que para hacer una prueba está muy bien y vemos los resultados, ¿no? Y los compartimos aquí en el vídeo. Pues nada, entonces, mirad, vamos a hacer una pequeña prueba de escritura para que veáis que rasca un pelín y luego vamos a dar unas pequeñas pasadas con el rosa, que sería el de un micrón. Luego, con el, perdón, con el rosa, que sería de 3 micrones, el 12.000 de Micromes sería como 2 micrones. Este sería 3 micrones, es un poco más vasto, este sería un poco más fino, que es un micrón, y este sería, pues, 6 veces más fino porque este sería 0,3 micrones, ¿vale? Entonces, mirad, hacemos una pequeña prueba de escritura, siempre a la escritura invertida. ¿Veis cómo rasca un pelín? Estaríamos en marzo. Esta es una Laminex. Nada, rasca un pelín, o sea, la pluma escribe muy bien, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es un pulido, diría yo. Entonces, fijaros el sonido que hace, mirad. Si está, está alineado, está perfectamente alineado. Mirad, esto sería en inversa, esto sería en directa, por así decirlo. Mirad que en directa está perfectamente alineado. Entonces, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer ese pequeño pulido y vamos a ver qué pasa. Como siempre, acordaros que estos son abrasivos. Si le damos mucho al abrasivo, pues nos vamos a cargar el plumín. En este caso, ya lo digo, no importa, para experimentar un poco no importa. Vamos a ponerlo debajo, un poquito de papel, para que haga un poquito de mullido, lo que no sea, si pusiéramos una superficie de cristal, se nos quedaría, en vez de redondeado, que es lo que queremos, se nos quedaría muy tallado. Entonces, nada, vamos a hacer unas figuras de ochos. Intentando no tener siempre la misma postura. Y vamos a probar. Aquí vamos a probar, este sería el rosa, que es el de tres micrones, ¿vale? Todavía nos rasca un poquito, pues vamos a darle un pelín más. Voy a verificar, con la lupa, con el cuenta hilos, no lo vais a ver en el vídeo, pero voy a verificar que no nos estamos comiendo demasiado. No, sin problema, no nos estamos comiendo demasiado. Le damos otro poquito más. Y vamos a seguir probando. Vamos a ver un poco más. Bueno, pues parece que no, no le está acabando de quitar la... la rebaba, o la aspereza que tenga. Ahí parece que se sigue enganchando un poco. Pues vamos a probar con dos que tengo, que son de un poco más de... son de un poco más ásperos. Vamos a probar con el marrón, que sería cinco micrones. A ver qué pasa. El marrón sería el de cinco micrones. Vamos a probar por el lado que es. Me parece que suena un poquito más. Ahí el mismo sonido nos ayuda. Vamos a probar con este cinco micrones. Vamos a ver si no nos estamos cargando el Pumí, como siempre lo miramos con el cuenta de hilos. No, en principio... Sí lo está puliendo un poco. Pero de luego no nos lo estamos cargando. Vamos a darle pasadas de arriba a abajo. Vamos a ver. Habría uno todavía más... creo que es todavía más fuerte que sería el... este de aquí, el azul. Creo que este es el más fuerte. Este son nueve... este son nueve micrones. Seguro que estoy viendo. El Pumí necesitaba un poco más de... necesitaba un poco más de pulido de lo que yo pensaba. Vamos a probar con este, que serían nueve micrones. Vamos a probar con este, que serían nueve micrones. Esto sería... Esto sería... En azul se nota un poco mejor. Vamos a probar con este, que serían nueve micrones. Vamos a probar con el... con el cuenta de hilos. No lo puede ver, pero sí que va... sí que va puliendo. Se nota un poquito la zona en la que va puliendo. El problema es que no tiene la... o sea, los dos iridios por la parte de arriba... la bola de los iridios por la parte de arriba... imaginaros que por la parte de abajo están perfectamente alineados... por la parte de abajo estarían así... o sea, perfectamente alineados con lo que sería el papel... pero por la parte de arriba, lo voy a hacer al revés... pues imaginaros que este está un poco más alto que este. Entonces, tenemos que desgastar, por así decirlo, por aquí... para llegar a la misma... a la misma... a la... a dejarlos los dos en el mismo nivel. Entonces, lo que vamos a hacer es... bueno, para no prolongar mucho el vídeo... le voy a dar un poco más... a este, al que es más... más fuerte... al nueve... y luego ya si queréis, pues... sacamos el resultado final para no alargarlo mucho. Pero ya os digo, en este caso... seguramente en vez de con estos... con estos... papeles de... de milar... con estos papeles de... de pulido... pues teníamos que haberle dado antes... con algo que rebajara... ese... que rebajara este... uno de los gavilanes que está un pelín más alto. No es que esté más alto el gavilán, es que tiene más soldadura... en uno de los... en uno de los lados que en el otro. Entonces, paramos aquí el vídeo... lo sigo afinando con esta que es la más... la más gruesa... y ya os enseño el resultado. Bueno, pues... más o menos he llegado a una conclusión... satisfactoria... pero os cuento... os cuento porque... porque creo que aquí... he... he subestimado, por así decirlo... lo que sé... lo que eran los... los dos... los dos abrasivos estos, ¿no? el... el azul... que es el de nueve micrones... y el marrón... que es el de cinco... y os digo por qué... mirad... eh... fijaros que ahora cuando estoy escribiendo... ya las últimas pruebas que he hecho... que ahora ya sí que me parece que está pulido... en realidad estoy haciendo una escritura más ancha que al principio... ¿y por qué? pues... pues os cuento... mirad... eh... el pulido... acordaros que lo he hecho al revés, ¿no? pero el pulido... con estos... con estos... eh... con estos más... más... eh... gruesos... parece que no... pero... estamos haciendo con los de arriba... pero al final es lo mismo con el de abajo... lo que hace es que crea una zona plana... y esa zona plana... luego una vez que tienes... esta zona plana... imaginaros así... tú intentas... pulir un poco más... porque piensas... que todavía no está pulido... entonces... empiezas a intentar... redondear esta parte de aquí... esta parte de aquí... pero en el fondo pues... con estos... con estos abrasivos... con el de tres y con el de cinco... pues te sigues comiendo todavía más... y el problema lo tienes en el medio... ¿por qué? un plumín... eh... normalmente... en el medio hace aquí... un... como un pequeño... esto se debe de pulir... con unas ruedas... con unas... con algo que es más o menos blando... y que penetra aquí en medio... y hace que estos dos... eh... estos dos extremos del culito... por así del plumín... pues que no nos... eh... que no rocen... que no sean... al moverlo a la izquierda... que no raspe un ángulo recto... imaginaros... que no raspe un ángulo recto... va a moverse así... y... eh... bueno... visto desde el otro punto de vista... si lo tenemos así... muy plano... lo que es el plumín... cuando lo movemos en esta dirección... también este ángulo recto... está... está arrastrando... entonces... ¿eso cómo se puede evitar? lo primero... siempre estar pendiente... que fijaros que... que... yo mismo que estoy viendo el vídeo... y que tengo súper claro... que tengo que mirarlo... porque alguno... algún que otro plumín... me ha pasado lo que este... le he dejado plano... pues te despistas un momento... y ya se te ha hecho el lado plano... y entonces... ¿cómo se recupera eso? que es lo más fastidioso... ¿no? bueno... pues en este caso... lo que hay que hacer es... redondear estas partes interiores del plumín... redondear esto que se nos ha quedado plano... ¿cómo se hace? bueno... pues se hace manchándose un poco... no queda otra... cogiendo esta patilla del plumín... este gavilán... levantándolo... para que sea el primero que ataque... y pasándolo suavemente... y luego justamente el otro... se levanta así... para que sea el que ataque... y... se le pasa también así... en el sentido contrario... no os digo nada... siempre con muchísimo cuidado... siempre mirando... porque... aunque lo hayas hecho varias veces... lo más fácil es... pues eso... pifiarla... total... que ahora... pues creo que ya sí que escribe... más o menos fino... al revés... escribe fino... no da... no hace mucho ruido... pero... en cambio... pues lo que hemos conseguido es... pues eso... que nos... yo en este caso... pues... pues me he hecho... demasiado ancho... seguramente... a simple vista se ve... he hecho demasiado ancho... lo que no quería... que fuera tan ancho... bueno... era un vídeo de... de prueba... era un vídeo que quería... hacerlo en directo... con los riesgos que... que sabéis que... que conlleva esto... pero bueno... pues es lo que hay... o sea... al final... enseñanzas... pues solamente... tomad estas... como mucho... estas tres hojas... del lápiz film este... como mucho la rosa... como mucho... y desde luego... intentar trabajar con estas... con la verde... que la llaman ellos azul claro... pero yo diría que es verde... y con la blanca... y nada más... pues hasta aquí el vídeo... espero que os haya gustado... como digo yo... de los errores... también se aprende... y si haces las cosas en directo... pues nada... por otra parte... tampoco pasa nada... porque ya os digo... yo no he tocado el plumín... por la parte normal... por lo cual aquí... está pulido de... de fábrica... y... funciona perfectamente... tengo que ver una manera... no sé si con alguna rueda de pulir o algo... de conseguir ese grado de pulido... que también se mete un poco... entre lo que son los dos iridios... y los deja perfectos... hasta aquí el vídeo... eh... dar las gracias como siempre... a los amigos de la... de la guarida... a José... a Francisco... a Sammy... a Cor y a Axel... que ya sabéis que gracias a ellos... pues... vamos comprando pequeñas cosas... y vamos... y vamos haciendo vídeos diferentes... y a los demás... pues como siempre... que os animéis... que os hagáis miembros de la... de la guarida... o... bueno... y si no podéis... pues nada... pues me dejáis vuestros comentarios... sabéis que eso hace mucho también por el canal... los comentarios... los likes... compartir... y nada más... eh... ya sabéis que se aprende... todos los días se aprenden cosas... incluso... las que no son... las que no salen del todo bien... se aprenden también... y de ellas también... pues tenemos que estar ratificados... ¡un saludo!